El hombre vale por lo que tiene Si no tienes no vales nada Si te ha parado todo te ama Roto le quiere hasta lo pana El dinero trae enemigo Hasta familiares te engaña En esta vida no hay amigo Amigo un beso en el bolsillo Amiga es una sola Y esa se llama madre Por eso no confía Nadie ha llamado compadre Cuando estaba bajo yo nunca te vi Ahora que tú buscas llamándome a mí Seguro que sabes que tengo dinero Por eso es que tú andas detrás de mí Y yo me acuerdo cuando frené en el ar Callé en prisión y ninguno me visitó Yo no tengo amigos, no No confío en nadie, no confío en nadie No aprendí solo y solo siempre ando en la calle El hombre vale por lo que tiene Si no tienes no vales nada Si te ha parado todo te ama Roto le quiere hasta lo pana El dinero trae enemigo Hasta familiares te engaña En esta vida no hay amigo Amigo un beso en el bolsillo En esta vida no hay amigo Amigo un dole en el bolsillo Hoy en día tengo menos pana, poco asociado, solo conocido Salgo a la calle, me presino y como un tiguerón yo mismo me resguardo A Dios que me cuide de lo mío Que de mi enemigo yo mismo me encargo Dicen que el dinero no puede comprar ni el amor ni la felicidad Pero lamentablemente se necesita pa' resolver todo lo demás Que de pinga que los cuartos cambian y ciegan hasta tu misma familia Que nadie me hable a mí de pana Porque pana son las que me guindan Las que a mí me guindan Si no hay cuartos los fueron o singan Cuando ya no hay pa' la champaña Nadie te llama, nadie te mira Papá me decía que solo con chavos Tú puedes ser alguien en la sociedad Porque un hombre que no tiene dinero Es un hombre que no vale nada Si no tienes no vales nada Si te ha parado todo te ama Roto le quiere hasta lo pan El dinero trae enemigo A esta familia de tengas En esta vida no hay amigo Amigo un peso en el bolsillo Amigo un peso en el bolsillo Nigga, this lifestyle was meant for us I don't need no new amigas AP, you know us on field Sippin' on red, now this ain't a mojica My bitch from PR and her skin is coquito Peso's bustin' up the denims Draco's bustin' at civilians EMS pullin' up for him Tryna rush him out the building We could go line for line Half of you niggas won't even come close We could go shine for shine Let's see who diamonds is hitin' the most Nigga like five, five But I feel big as shit killin' the post They tied away and got me back off Hobbit nation, nigga the killers are woke Get on